te muestro un excelente navegador para tu terminal vamos con la intro y comenzamos hola qué tal chicos y chicas de youtube cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo firefox tiene un nuevo navegador en el horizonte y su nombre es firefox rocket se trata de una de esas versiones ligeras pensadas para lugares donde la conectividad es inestable y los móviles pues no tienen demasiada potencia concretamente esta es una versión para indonesia aunque nada te pide instalarlo en cualquier otro país y aquí abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link para que te lo instales esta aplicación o este navegador todavía está en desarrollo oficialmente es en base en fase beta pero ya te lo puedes descargar y probar ocupa de verdad muy poco espacio tiene algunos añadidos interesantes lo que he probado pues es ágil y estable si lo quieres probar puedes descargar el apk aquí abajo en la descripción de este vídeo y bueno una vez que ya lo hayas instalado nos va a aparecer esta pantalla principal donde tenemos accesos directos como es la página de youtube facebook en este caso vamos a entrar a youtube y aquí en la parte superior pues nos marca la dirección de la página y bueno desde ahí podemos ponerle otra dirección en este caso google la página principal del buscador y ahí podremos realizar nuestra búsqueda como normalmente lo haríamos en cualquier otro navegador y vamos a poner el nombre de nuestro canal que es android chilanco ya lo estoy escribiendo y la verdad es bastante ágil carga muy rápido aunque tiene también esa esa opción de que puedes desactivar que no aparezcan las imágenes para que aún en corra mucho más más veloz aquí entramos a la página principal de facebook y bueno si le damos un toque en esos tres puntitos tenemos acceso a varios opciones como es esta de deshabilitar o bloquear las imágenes y limpiar la memoria caché ahí le doy un toque en ese botecito de basura y ahí me muestra la cantidad de caché que ya limpió aquí en la configuración pues normalmente no tenemos mucho que hacer aquí por default viene en inglés lo podemos establecer como nuestro navegador por default si es que tienes por default el google chrome puedes elegir esta aplicación como te digo está en fase beta y aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el link para que te lo descargues lo pruebes lo cheques lo valores en tu móvil si es de escasos recursos o tiene muy poco espacio pues este navegador es ideal para ti ideal para esos equipos que tienen poco espacio o bien que no quieres que ocupe demasiado espacio el navegador como bien sabes el chrome ocupa bastante espacio y este navegador es bastante pequeño y bueno nos sirve para lo mismo que es navegar y conocer y ojear en las páginas de internet en las redes sociales etcétera si te gusta este vídeo y la aplicación y el contenido de este vídeo dale un súper poderoso like a este vídeo ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de aplicaciones no estás suscrito pues qué esperas amigo suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad y bueno vamos a mostrar en esta vamos a aprovechar este espacio para enviar a unos saludos que pongo en pantalla de las personas que en anteriores vídeos pues han solicitado pues que les mandemos muchos saludos así que y bien espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso te invito a que me visites en mis redes sociales en facebook en twitter en google plus y aquí en youtube que tengas un excelente día y nos estaremos viendo en el próximo vídeo chao